y buenas tardes mis queridos alumnos del grado cuarto y quinto de primaria del colegio también moderno les habla su profesor Wilmer Magarrer les voy a hacer un pequeño vídeo del difuminado así que nos vamos a divertir ya cada quien sabe cuáles son las páginas que les corresponde vamos a trabajar más a la obra bueno chicos seguimos explicando mire cómo nos va indicando los cuadros en la parte superior lo mismo que está en la parte superior es lo que tenemos que hacer en el cuadro inferior entonces si se dan cuenta mire en el sentido en que estoy trabajando el lápiz son movimientos que nos van a practicar para tener una mejor motricidad fina motricidad fina es cuando nosotros tenemos la plasticidad de hacer las cosas quiebre y mire que necesita más oscuro digamos de aquí hasta que lo necesito más oscuro voy presionando un poco más el lápiz y no tengo por qué salirme del cuadro este es el ejercicio aquí hay en este sentido inclinado hacia hacia la derecha de aquí hacia allá inclinado hacia la derecha inclinado hacia la izquierda vertical horizontal todo esto son ejercicios que nos van a ayudar a nosotros a realizar las demás cosas de las las figuras que están allá arriba voy a coger esta vean en el mismo sentido que están son redonditas hago medio círculo aquí miren la forma en que lo voy haciendo yo es que es muy sencillo mis hijos este dedito con eso voy tapando las partes blancas que hay ahí y miren facilito cierto página 48 página 50 y aquí tenemos las figuras listas organizadas si quieren lo pueden hacer con colores si no quieren no lo hagan con colores lo pueden hacer con el lápiz digamos que ya les había explicado que se vienen en la misma forma en que ésta no venimos vea ya acá viene circular no me puedo meter acá todo se ve como en desorden pero ahora verá cuando terminemos usted me dice si va quedando en desorden y mire ya va cogiendo formita vea no me puedo meter acá aquí le quiero más tupido sacer con más acá también le quiero más tupido sacer con más cojo un color y ustedes se han dado cuenta que por lo general en la parte de adentro es como amarillita vean el borde hermosa señora aquí han visto que en la parte superior es un poco roja en la parte del centro es un poco fuerte mientras que en la parte inferior si hay ya casi terminándose es un poco blanca entonces al igual que este hago una rotación aquí así cojan un lapicito cojan un pedacito de papel de servilleta un pedacito de servilleta si ven es fácil mis hijos esto es fácil esta manzana no la quiero roja la quiero verde la pongo verde esto que será parece como un mango miren la forma en que tiene háganlo con toda la seguridad no nos va a salir malo vean yo lo hago con toda la seguridad de que lo que estoy haciendo es perfecto entonces ven lo hago aquí así yo digo que es un mango resulta que ese mango tiene la cáscara verde si lo quieres hacer con un lápiz nada más o sea blanco y negro lo puedes hacer ok tienes que tener la guía de el sentido en que vas a hacer la figura yo no puedo hacer ponlo para otro no no aquí así y a medida que yo quiera hacerlo más oscurito voy haciéndolo más seguido y voy afianzando afirmando presionando un poquito el lápiz y miren listo este se lo dejo a ustedes para que me dejen colores no les voy a decir como queda pero miren todo lo que le ha ayudado página 50 nos vamos a la página 62 miren que hermoso como les había comentado ustedes con una reglita con una escuadra con algo van a hacer las divisiones muy bien de lo que vamos a trasladar entonces este es el punto primero me voy de la esquina a la esquina después me voy de esta esquina a esta esquina me voy para los de las esquinas este tengo que enviarlo al punto pero llego ahí no voy a atravesar por aquí aquí hago lo mismo me vengo de acá hacia el punto este pero lo llevo ahí aquí la misma situación coloco aquí en la esquina y me voy hacia este punto pero lo llevo a este aquí igual ahora estos que están aquí yo se los expliqué empiezo esta esquina al punto freno aquí lo mismo hago de este lado freno aquí me voy a este de la esquina como si fuera hacia el centro pero lo dejo aquí lo mismo de este lado repito la historia acá me vengo de la esquina siempre de la esquina hacia el centro siempre de la esquina hacia el centro de la esquina hacia el centro ya tengo todo esto voy a ir guiándome con lo que está acá empiezo con este suave no tengo por qué salirme del cuadrito si me llegase a salir cojo el borrador acá ya va un poco más fuerte eso es lo que nos está indicando aquí usted puede hacer este truquito ya coloca la escuadra aquí y no se va a salir porque la escuadra te lo prohíbe listo tengo ya esto mi dedito borrador así hago con todos este esta línea todo esto va recto línea horizontal le paso el dedito se ve todo parejo pero si se dan cuenta que el centro hacia acá ya viene más oscuro y este lado viene en forma vertical pero muy suave pasa el dedito y si se dan cuenta más o menos de la línea de esta bajo una línea recta y aquí viene oscurito lo mismo voy a hacer en la parte inferior chicos ya aquí he terminado la actividad todos los cuadritos que están aquí ya los hice aquí en el mismo sentido y de donde es lo más claro a lo más oscuro de lo más claro a lo más oscuro y viceversa así es que me deben entregar la actividad bueno diviértanse y espero esto en classroom muchas gracias y